Hola que tal, el día de hoy vamos a iniciar una serie de videos donde vamos a estar tratando temas relacionados con la ortopedia maxilar La verdad es que es un tema que ya habíamos nosotros de cierta forma tocado en dos videos que tenemos en el canal de youtube odontología para dummies Estos dos videos realmente los pueden buscar para que ustedes puedan entrar de nuevo en contexto Tratamos temas acerca de la evolución histórica de lo que es la ortopedia maxilar Veíamos también por ahí alguna clasificación, veíamos las diferentes corrientes filosóficas en cuanto a tratamientos Y veíamos por ahí también algunos autores importantes que pues bueno, sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta donde hoy estamos en cuanto a la ortopedia maxilar Bien, bueno, el tema de hoy se titula el funcionalismo y realmente tiene que ver con el sinergismo o la simbiosis que existe entre la función y la forma Hablando propiamente de las estructuras del sistema cráneo cérvico facial Bien, entonces la verdad es que los que ya me conocen, los que ya saben más o menos que es lo que yo toco en mi contenido Muchas ocasiones pues bueno, trato de ser muy diligente en cuanto voy a abordar un tema Porque pues siempre encuentro áreas de oportunidad y no es porque sea muy inteligente Sino la verdad es que yo creo que es porque soy muy observador o muy fijado en algunas situaciones Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que encontré al abordar el tema de la ortopedia maxilar? Pues bueno, encontré que existe un problema y la verdad es que también encontré de cierta forma una solución La verdad es que no es que haya encontrado el hilo negro, pero sí encontré una solución y esta la englobo La verdad es que en tres problemas, pero también doy las soluciones a cada uno de estos problemas Me basé mucho en este artículo que por cierto les recomiendo mucho que puedan leer ustedes La verdad es que aquí se nos expresa la falta de interés por parte de algunos odontólogos En cuanto a aplicar la evidencia terapéutica basada en evidencia científica Ya que pues bueno, esto implica seguramente revisar en muchas ocasiones los últimos artículos Las últimas investigaciones específicamente en los metanálisis Algunos estudios de corte, en algunos estudios sistematizados Pues bueno, a veces es muy complejo por la falta del tiempo Pero a veces es más por falta de interés Y a veces también nos dificulta mucho porque en nuestra formación como odontólogos En muchas situaciones, pues bueno, nos conlleva o nos ha llevado a ser un poco Pues para que no se escuche feo, pues bueno, a veces omitimos esta información Es que es tan importante en nuestra práctica clínica Bien, ahora estos son los tres problemas que yo identifico La verdad es que son problemas que las personas que ya tengan un poco de experiencia en el área de la ortodoncia No me dejarán mentir, pero es prácticamente como la síntesis de la síntesis Bueno, para que nos quede claro el principio de cualquier ciencia Pues es saber y en ortodoncia, pues bueno, no es la excepción O sea, el ortodoncista tiene que saber ¿Saber qué? Saber conocimiento Uno de los problemas que tenemos es precisamente la falta de conocimiento Y esto se da porque muchas de las materias que se fundamentan para poder llevar a cabo O poder entender esta corriente del funcionalismo Pues bueno, se basa en mucha teoría acerca de la biología humana De la anatomía, de la bioquímica, de la fisiología Y estas materias, pues bueno, normalmente se vienen arrastrando desde pregrado A veces uno entra a pregrado por ahí de los 17, 18 años de edad Y a veces, pues bueno, estudia uno nada más para el examen Y a veces pasamos de noche estas materias Luego llegan a pasar un promedio de entre 7 a 8 hasta 10 años Para que nosotros ingresemos seguramente una especialidad Y pues bueno, ya venimos arrastrando por ahí esta problemática Y luego todavía aunado a la gran distancia de tiempo Que pueden ser esta cantidad de años que les acabo de mencionar Pues bueno, llegamos con muchas deficiencias en muchas situaciones al posgrado Pero esto no es justificación, la verdad es que si nosotros vemos que tenemos Algún área de oportunidad en cuanto a falta de conocimiento Pues bueno, hay que estudiar La otra es la falta de interés Y la verdad es que esta es la peor Para mí es la peor de todas Porque o sea, denota como mucho la mediocridad del profesionista ¿Por qué? Porque finalmente, pues bueno, tendrías que ser muy bobo O muy simple para no auto percibirte En el aspecto de decir, oye, creo que estoy mal O sea, creo que no, creo que mis tratamientos no van bien Creo que me hace falta un poco de conocimiento Creo que tengo un poco de área de oportunidad en esta situación Entonces, si no te auto percibes Y si la verdad es que lo dejas pasar como una situación Que pues bueno, te volteas para otro lado Ignorando el problema Pues bueno, eso no lo va a solucionar Entonces la falta de interés Es la verdad también falta de compromiso Y nosotros, pues bueno, si efectivamente Tenemos una corresponsabilidad con los pacientes Los pacientes tienen una responsabilidad En el uso de algunos aparatos que nosotros entregamos Pero también nosotros como ortodoncistas Tenemos la responsabilidad de aplicar el mejor tratamiento Basado siempre en terapéutica, basada en evidencia Y desde luego haciendo un análisis profundo Del caso clínico de cada paciente de forma individual La ortodoncia no es una resta de cocina Entonces no puedes llegar a un curso Y anotar como los pasos número uno Primero haces esto Después pones brackets Después cambias ligitas O sea, no, la ortodoncia no es así Quien tenga ese concepto Pero la verdad debería de cambiar un poquito por ahí el chip Y tener más interés La otra, el otro problema Pues bueno, es la información abrumadora Haciendo un análisis Pues nada más teniendo en cuenta Las dos grandes corrientes terapéuticas o filosóficas En cuanto al tratamiento de la ortopedia Que es la ortopedia mecánica y la ortopedia meofuncional Pues bueno, es un mundo Ahora, si nosotros esto lo contraponemos O hacemos, perdón, no lo contraponemos Sino lo comparamos con también la cantidad de técnicas Que existen en ortodoncia Pues bueno, o sea, salimos abrumados De toda la información que un ortodoncista tiene que manejar O sea, sale un nuevo sistema Sale una nueva técnica Nada más, o sea, echarnos un clavado A las técnicas de bioprogresiva De error, de alineadores De microimplantes O bueno, de DATS Es un mundo Entonces el ortodoncista Tiene un montón de información Que tiene que dominar O que tiene por lo menos que ser De su conocimiento Para poder obviamente ejercer Un tratamiento con más Con más sabiduría Con más templanza Con más firmeza en sus decisiones Entonces, pues si llega a ser un problema En muchas situaciones El hecho de esta información tan abrumadora También no lo hace una excusa O sea, nosotros debemos de sesgarnos Por alguna técnica O por alguna forma De cómo tratar a nuestros pacientes Y con esto me refiero A que nos volvamos expertos En cierto tipo de técnicas Para resolver cierto tipo de maloclusiones Y podemos ir nosotros Vaya adicionando nuevos editamentos Nuevas formas de cómo tratar a nuestros pacientes Complementando lo que ya sabemos hacer Bien, ¿Cuál es la solución entonces? Pues bueno, no hay de otra Es estudiar y es aplicar el conocimiento Con sentido común, racional, práctico Sencillo y artístico O sea, de nada me sirve Colocar 20 mil implantes Cuando por sentido común A lo mejor es una situación Que puedo resolver con Dos alambres y un poco de acrílico Estoy siendo un poco sarcástico Pero la verdad es que Hoy en día las redes sociales Y todos aquellos que dicen Oye, mira, me volteé a ver a mí Yo pongo 20 mil implantes Para hacer una disyunción Pero la verdad es que a veces es risorio Porque muchas situaciones de este tipo Pues bueno, se pueden resolver De forma racional y práctica Y de forma sencilla Utilizando aparatos Que pues bueno, no están en desuso Y que la verdad es que Son menos invasivos para el paciente Entonces la ortodoncia Con sentido común No significa que estemos en contra De los avances Tecnológicos o digitales O en contra de los nuevos editamentos Que principalmente nos ayudan Al control del anclaje Sino simplemente que Pues bueno, tenemos que ponernos Sí, la mano en el corazón Y realmente decir Realmente ocupa esto mi paciente O la verdad es que Pues creo que estoy exagerando A lo mejor en la utilización De ciertas técnicas Entonces hay que ser muy Muy conscientes de esta situación La otra cuestión Que hay que tratar es que Pues bueno, muchos de los dobleces Que nosotros forjamos Con alambres Pues finalmente vienen siendo Muy artísticos Claro, tienen un fundamento científico Pero al final vienen siendo Muy artísticos Y la verdad es que Nosotros hemos identificado Por ahí algunos compañeros Algunos colegas Que tienen una habilidad Sorprendente Para hacer el forjado De aparatos Y después hacer el acrilizado Entonces la verdad es que Yo he visto aparatos Que son dignos De tomarles una fotografía Y poderlos publicar En algún artículo En algún libro En alguna portada del libro Entonces la verdad es que Los ortodoncistas Pues bueno, sí somos Científicos Somos personas Que tenemos una formación Académica fuerte En cuanto a ciencia Pero también indudablemente Por la situación De la manufactura Que hacemos con los aparatos Y las manualidades Que hacemos con Diferentes aparatos Pues bueno, esto también Da pie a que Nuestra ciencia Nuestra arte Pueda ser fundamental Con la ciencia Entonces el handicap De la ortodoncia Pues es saber Es conocer Es identificar Y es aplicar De forma objetiva Los conocimientos A nuestros tratamientos clínicos O sea, de nada sirve Tener mucho conocimiento Científico Convertirte en un Investigador de laboratorio No te sirve de nada Cuando tú no tienes Práctica clínica Porque entonces Toda la práctica clínica Puede ser satanizada Puede llegar un momento En donde digas No hagas esto No hagas aquello No hagas aquello Entonces hay que aplicar El mejor criterio Hasta que no exista Evidencia científica Que justifique algo mejor Entonces sí Es un principio Exclusivamente del saber O sea, hay que saber Lo que estamos haciendo Bien Ahora La corriente del funcionalismo Pues bueno La verdad es que Esta Este Este Las siguientes cuatro Diapositivas que vamos a ver También las Las tomé De los videos Que ya les había comentado Que hablan sobre la historia Del desarrollo De la ortopedia De la ortopedia maxilar Y pues Dan la justificación Teórica Para poder nosotros Justificar nuestros tratamientos Y esta corriente del funcionalismo Pues bueno Está directamente relacionada Con la plasticidad ósea ¿Quiénes fueron las primeras personas Que nos empezaron a hablar En cuanto al funcionalismo A la teoría de la adaptación funcional? Pues bueno Fue Wolf Y fue Routes Que realmente ellos ya En sus investigaciones En sus investigaciones Pudieron correlacionar La forma Con la función Y se dieron cuenta Pues que bueno Estos Estaban muy Íntimamente relacionados Porque no se podía llevar Una sin la otra Después pues no Aparecieron más investigadores Como Wadissey Y sus colaboradores En donde ya acuñaron El término de la Bicoelasticidad Y la bicoelasticidad Se refiere a La capacidad De los tejidos De tener Ciertas modificaciones En el caso del hueso En el caso del tejido óseo O del sistema Esquelético Pues este Nosotros Podemos Intuir Que la situación De la plasticidad Se da Al momento De que los huesos Pueden ser remodelados A través del proceso De reabsorción Y aposición De hueso Entonces Aquí pongo La verdad Es que unas imágenes Donde son Algunos pacientes Que pues son Son pediátricos Y que están Teniendo una condición De tipo patológica Una condición En donde Pues bueno Existe Labio y paladar hendido Existe seguramente Algún síndrome Donde pues ya aquí Vemos que el paciente Se le está colocando Un distractor Óseo Externo Para poder hacer El crecimiento Mediante una presión Una aplicación De una fuerza Sin embargo Bueno si el hueso Puede ser deformado De forma patológica Porque no Podríamos nosotros Concebir Que también Puede ser Deformado O podría ser Redirigido El crecimiento Por la plasticidad Del hueso A un equilibrio Donde el perfil Y donde La La Estructuras Anatómicas Del paciente Lleguen a un equilibrio Donde se pueda ver Un mejor desarrollo Y crecimiento Bien Ahora Esta frase La verdad es que Yo La digo Muy Con mucha seguridad Cuando los huesos Y los músculos Se enfrentan En una batalla Los músculos Siempre son los que ganan ¿Por qué siempre son los que ganan? Pues bueno Porque realmente Los músculos Van a ejercer Una atracción A través del periósteo Y esto va a estar Favoreciendo Que de cierta manera Pues bueno Se pueda estimular Se pueda estimular El proceso De remodelación ósea Y pues bueno Esto va a ser Una batalla Que los huesos Siempre van a perder Entonces tenemos Dos ejemplos Tenemos el ejemplo De Stephen Hopkins El cual pues bueno A través de la enfermedad Que él tenía Tenía una mala conducción A sus músculos Tenía contracciones espasmódicas O contracciones Que a veces No eran voluntarias Entonces esto finalmente Fue traduciéndose En malformaciones En sus articulaciones Y en sus huesos Y pues bueno Este es un paciente adulto Entonces quiere decir Que la plasticidad ósea No tan solo se da En pacientes En desarrollo y crecimiento O también se puede dar En pacientes Que ya terminaron De crecer Y pacientes Que son adultos Realmente sería Incorrecto decir Que esto es una ortopedia Sin embargo Pues bueno Para fines didácticos Podríamos decir Que es una malformación Hay un cambio Si de forma En el hueso Pero no podríamos decir Específicamente Que es una ortopedia Porque bueno No está siendo Una mejora En el paciente Estrictamente En el sentido De la definición De la ortopedia Pues bueno Estamos hablando De que se está buscando Corregir O hacer la rectitud En el tratamiento La rectitud En el crecimiento De un paciente Lo correcto Lo correcto Entonces en este caso A pesar de que está Existiendo un cambio Morfológico Del hueso Pues bueno Este no se está dando De forma positiva Pero sin en cambio Pues bueno Si se da en pacientes Aún adultos Que es lo que nos interesa A nosotros Entonces si se da En pacientes adultos Claro que se va a desarrollar También en pequeños Y bueno Los que somos De América Pues seguramente Por ahí En algún momento Cuando llevamos Alguna materia De historia Pues bueno Se nos comentó Se nos platicó Se revisó En el aula de clase Que las culturas Mesoamericanas Las culturas centroamericanas Hacían algunos cambios Morfológicos Obviamente También ortopédicos Por así decirlo Negativos Porque bueno No era lo correcto Pero sin embargo Bueno Por su cultura Por su percepción En cuanto a La belleza Pues bueno Hacían este tipo De modificaciones Con diferentes Aditamentos Bastante rústicos Pero al final Lo que trato De darles a entender Es que existía El cambio Morfológico Del hueso Y desde luego Pues esto Era evidente Y hoy en día Pues bueno No podemos negar Que la ortopedia Miofuncional O la ortopedia Pues existe O sea Lo comento Porque hay algunos Grandes autores Algunos grandes representantes De la ortodoncia Que abiertamente han dicho O sea yo no creo En la ortopedia Miofuncional Y solamente creo En la ortopedia Maxilar Entonces a veces Es un poco Contradictorio Para los doctores O los estudiantes Que están en posgrado A escuchar declaraciones De este tipo O sea yo Con toda la confianza Y con todas Las canicas Dentro de la bolsa Si puedo decirles Que la ortopedia Miofuncional Si funciona Y tiene una Justificación Basada en Basada en Terapéutica Bueno Justificada en Terapéutica Basada en Evidencia científica Bien hasta aquí Vamos a dejar Este video Y vamos a ir Abordando otros temas Más adelante Que vamos a ver Nuevamente La clasificación De la ortopedia Y vamos a ver Por ahí un concepto Muy interesante En cuanto a que Si es funcional O no es Funcional O todas son funcionales Bien Estamos en contacto Saludos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver